víctimas más en Surside y sube a 32 el número de personas fallecidas. Las víctimas fatales del derrumbe se incrementaron a 32 hoy martes después que los rescatistas continuaron avanzado las labores de búsqueda y rescate en sobrevivientes en la zona que no habían podido ingresar antes de la demolición de lo que quedaba en pie de la edificación. Se han recuperado cuatro víctimas más y el número de muertes confirmadas es ahora de 32 y de esas 26 han sido ya identificadas. Eso fue lo que indicó la alcaldesa Daniela Levincava en la conferencia de prensa. También detalló que hay 113 personas potencialmente desaparecidas y se han localizado a 191. ¿Por qué potencialmente desaparecidas? Porque explicó que hay personas que han llamado anónimamente con información parcial que nos han permitido determinar si las personas estaban o no estaban en el edificio. Han sido extremadamente diligentes en chequear cada uno de esos reportes y se sabe que hay muchas personas en el edificio que nadie ha llamado para reportar y queremos que usted lo haga y nosotros seguiremos siendo lo más cuidadosamente posible. Hasta el momento pues las autoridades solo han podido identificar a 70 personas de las 113 reportadas como que estaban en el edificio cuando este mismo se desplomó. La alcaldesa también dijo que les da e insta a todas estas personas que tienen familiar desaparecidos a comunicarse con los detectives para presentar un informe. También la jefe del departamento de bomberos del condado de Miami-Dade se refirió a que los esfuerzos se realizan de cuadrillas de rescate y dijo que no han tenido éxito en encontrar sobrevivientes hasta este momento. Cuando se le preguntó también a ella en la rueda de prensa si debido a esto ellos pasarían a una fase de solo recuperación y no de rescate. Simplemente ella dijo que esto es una decisión que no se sabe cuándo es que se va a implementar. Los equipos han removido aproximadamente Giovanni 4200 yardas cúbicas que si hacemos la conversión equivalen a unas 2500 toneladas de escombro. Eso es increíble lo que se ha recogido 2500 toneladas de escombro pero ojo no se ha dicho oficialmente que es una misión de recuperación sino que todavía se continúa en rescate. Es de decepcionante Wendy la forma de ver toda esta tragedia sobre todas esas familias que tienen alguien. Hay personas que vinieron. Es terrible saber que hay personas que no han identificado que todavía o que si estaban o no estaban. Y eso es crítico pero bueno el mundo tiene que continuar la situación tiene que continuar y yo creo que lo que se está haciendo vamos a decir que se está haciendo bien porque estamos en un país de leyes y en este país de leyes hay que protegerse todo el mundo se quiere proteger el gobierno se quiere proteger las familias se quieren proteger el único perjudicado aquí hasta cierto punto en la asociación. Así es. Porque la asociación mira yo he visto muchísimos malos manejos de asociaciones Wendy y lo lamentable es que estas asociaciones al final no les pasa absolutamente nada. Hemos visto que por ejemplo yo he tenido la determinada la la experiencia tan grave Wendy con las asociaciones de que es un es un despotismo que existe en este tipo de de asociaciones y que creo que hay que buscar la forma de corregir en algún en algún momento determinado se trató de corregir y se hizo caso mismo eso pasó hace casi dos años atrás Wendy donde no se pudo hubieron cosas que fueron eh muy perjudicial y muy irregulares eh pérdida de dinero eh imagínate yo tengo una experiencia grande en en una asociación donde yo soy propietario de una de las de las de la de las de las partes de eso y solo son 16 unidades y de las 16 unidades durante aproximadamente eh 10 años cobraron una cantidad determinada de mensual donde al final en salario en salario de la persona era casi de 4 mil dólares o sea 4 mil dólares era part time 4 mil dólares eh mensuales que ganaba esta persona costos de limpieza de mil y pico de dólares cada 15 días donde nosotros miramos que eso era una cosa desgraciadamente terrible para nosotros y al final tú vienes a ver cuando nos pasaron el reporte cuando nos iban a entregar la asociación la persona que la tenía o la que estaba administrando eh esa asociación eh nos entregó el déficit de lo que había pasado todo el dinero se desapareció hoy por hoy la asociación está en manos en manos mejores y lo que está sucediendo es que hay un profit un el balance en menos de positivo y estamos hablando de casi 100 mil dólares positivo en la asociación quiere decir que los malos manejos pero hay un problema tan grande en esto Wendy que cuando tú convocas a reunión a estas personas a cualquiera donde hay 100 donde hay 200 apartamentos donde hay 135 138 nadie va entonces lo único que están ahí es el presidente el vicepresidente la secretaria y tres o cuatro pedagatos que están ahí apareciendo de repente y entonces al final lo que sucede es que se perdió de nuevo y vuelve otra vez a continuar la asociación en manos de personas sin escrúpulos y donde el gobierno no tiene ningún tipo de autoridad porque son elegidos igual que cuando tú lees un político el político el político para poderlo remover tienen que hacer un recall tienen que recaudar miles de miles de firmas en estas cosas pequeñas se maneja casi de la misma forma si tú no estuviste ahí presente el día de la elección y ellos se autoproclamaron presidente vicepresidente secretario se quedó ahí entonces no tiene dónde recurrir el problema es que nadie quiere ir a este tipo de reuniones así es bueno y vamos